Bueno, bueno, tampoco. Tampoco, ¿eh? Bueno. Mira, siento cortar el rollo, ponerme en plan íntimo y misterioso, pero como soy muy fan de Iker Jiménez, vengo a hablaros de misterios. Y es que el mundo está lleno de misterios, ¿eh? Es el misterio del monstruo del lagonés, ¿no? El del triángulo de las Bermudas, el de Sandro Rey, el todo. Hablo de todo en general. Pero hay un misterio que supera a todos los demás, de verdad, que es el misterio de los kioscos de chucherías. Porque ¿dónde está el negocio? En un lugar en el que todo lo que vendían valía un duro. Tú, chiquitín, llegabas y decías, hola, señor kiosquero. Que soy pequeño. De un pica-pica, un chupachus, un regalo de palo, una mora, de esas dos, de las rojas del fondo, un sujo de fresa, un chiquete del equipo, hay una rata de V, ¿cuánto es? Vamos a ver. Diez pesetas. ¿Pero cómo que diez pesetas? Ese tío de que vive. El kiosco es una tapadera. Pero es que el mundo de la golosina en general está lleno de misterios de verdad. Por ejemplo, las gominolas. Nadie sabe de qué están esas. Pero no nos importa, es elástico. El color verde no puede ser malo. Y para dentro, cualquier cosa a la boca. Aunque es verdad que hay chucherías que el hecho de comértelas ya implica el uso de otra parte del cuerpo diferente a parte de la boca. Como por ejemplo, los caramelos de tofe. Estos de café con leche, ¿no? Alguien puede comerse uno sin usar el dedo. No puedes. A veces con la lengua como que no quiere como... Pero acabas con el dedo, sino con el DNI. Pero espérate, para enigmas de verdad, de verdad, el bollicao. Tan difícil es repartir el chocolate por todo el bollito. Lo pones a mierda en la punta, no lo pongas, no lo pongas. No, que como pone el cao, llámalo bolli, bolli, bolli. Y no mientes por lo menos. Pero espérate, espérate. Cuando lo quiero decir aquí, es una cosa que no todo el mundo lo sabe. Igual alguien del público da la edad para acordarse de esto. Es una chuchería un poquitín antigua. Alguien va a dar el perfil. A mí me lo han contado. Pero igual, no sé, es una cosa muy antigua. Es el pirulí de la Habana. ¿Alguien se acuerda del pirulí de la Habana, de esta historia? ¿Se acuerda alguien? Igual te acuerdas tú, perdóname. ¿No? ¿Te acuerdas del pirulí de la Habana tú? Digo por la edad, ¿eh? No veo bien. ¿Cuál es tu edad, perdóname? Sí, agafas, agafas y... Sí. Que tienes 23. No, pero ahora, digo, ahora. ¿Sí? No, no, pero es que no veo nada, ¿eh? ¿Te acuerdas del pirulí de la Habana? Que va, eres muy joven, ¿no? Ya. O sea, pues mira, era un palito con un clámero en forma de cono que acababa en punta y lo venden por la calle con una canción. Decían, el rico pirulí de la Habana que se come sin gana. Pues era publicidad engañosa. Tenía que decir, el rico pirulí de Galapagar que se clava en el paladar. Era muy peligroso. Pero esto quiero decir lo que solo ocurría con los kioscos normales de chucherías. Pero había un kiosco especial que era mucho más siniestro aún. El de los helados. Llegaba, no sé, llevaba el mes de junio o el mes de julio y hacía, pum, un kiosco de mico. Pum, uno de camituc. Pum, uno de roine. El de roine, vaya mierda de helados. ¿Malos? No, no, es que son más baratos. Claro, es puro hielo. Puro hielo. Entonces así hace el cerebro. ¡Ay, esto que tenga que... A mí me gustaba uno que tenía forma de dedo, que sacó la casa a frigo y que era un alarde de ingenio. Le amarró un frigo dedo. Bueno, tuvo tanto éxito que lo sacaron en el frigo pie. Y me chuparon un dedo, vaya, pero chuparon un pie. Yo tenía miedo, ¿eh? Digo, joder, esto siguen con la historia. Estáis lentos hoy, pues. Amigos, que siguieron. ¡Pirulo! O sea, más claro, ya es como, venga, ala, venga, pirulo. En fin, oye, pero fíjate, antes de acabar, hay una cosa que quiero deciros, que es un anuncio de chucherías que me impactó en los 80. Porque es un anuncio de chucherías que te convence por los argumentos de peso que te da de verdad. Dices, coño, qué bien pensado. Está como lo comunica, como transmite que compremos el producto. Está muy bien pensado. Esto no estoy a término porque no se puede acabar mejor que con esto. Dice así. Os va a impactar. Es que es maravilloso el eslogan. Dice. Porque convence, convence. U-I. U-A-A. Pim, pam. Toma la cajita. Toma convención. Eduardo, gracias. Por favor. Buenas noches. Buenas noches.